Introducción a las bombas industriales En este capítulo se realiza un trazo investigativo sobre las bombas industriales que concierne desde su clasificación pasando por su diseño hasta la evaluación de los principios fundamentales que gobiernan el funcionamiento de estas operaciones unitarias esenciales para el diseño y posterior aplicación en los procesos químicos industriales. Definimos una bomba como un dispositivo que permite la transferencia de un fluido a través de un sistema de tuberías. Esto nos indica que involucra un fenómeno de transporte conocido como transferencia de masa. Las bombas son las encargadas de incrementar la presión de dicho fluido y vencer la diferencia de elevación entre un punto y otro. Clasificación según la necesidad Encontramos como una primera clasificación las bombas cinéticas o centrífugas que en expondremos más adelante. Ahora nos dedicaremos a dar a conocer las bombas de desplazamiento positivo. Bombas de desplazamiento positivo o hidrostáticas Tienen su uso más particular en la hidráulica industrial y se caracteriza principalmente porque imparten su energía al capturar una determinada cantidad de fluido en una cámara ubicada en el puerto de entrada o succión para desplazarlo hacia un puerto de salida que garantiza una mayor presión. Este desplazamiento es independiente de la presión mencionada. Los fenómenos de transporte presentes en estos dispositivos están definidos por la transferencia de calor que proporciona el fluido a las bombas para garantizar la energía suficiente requerida para el desplazamiento del mismo. Dentro de las bombas de desplazamiento positivo tenemos una subclasificación definida por bombas recíprocas y rotatorias. Recíprocas. Tenemos tres tipos. Primera, de pistón. En estas, los pistones llevan en forma alternada fluido al interior de sus cilindros a través de válvulas de descarga contra la presión del sistema. Dos, bombas de diafragma. Consta de un doble diafragma separados y conectados a través de un eje común mientras uno se expande mediante aire comprimido expelando el fluido desde una cámara para ser recibido por la válvula de bola que asciende sobre ese lado. El otro diafragma se contrae y genera un área de baja presión o vacío parcial para garantizar la descarga del producto. Tercera, bombas de émbolo. Derivan un comportamiento de actuación única o doble para garantizar una gran capacidad de flujo a presiones bajas y operan mediante un impulsor tipo cigüeñal. Bombas rotatorias. En este tipo de bombas encontramos seis diferentes. Primera, de engranes. Las cámaras de succión se encuentran formadas por el espacio entre los dientes del engrane que alimenta el fluido, que luego genera un volumen volumétrico constante hacia el área de alta presión o puerto de descargue. Bombas de aspa. Consiste en un rotor excéntrico que contiene un conjunto de aspas deslizantes que alimentan el fluido en el puerto de entrada o succión y este genera un flujo volumétrico variable que luego es descargado al puerto de alta presión. Bombas de tornillo. La bomba dispone de un rotor de impulso central que conecta a un eje espiral el cual genera un confinamiento del fluido en forma axial succionado por el puerto de alimentación y este diseño ofrece un flujo uniforme continuo. Bombas de cavidad progresiva. Dispone de un rotor que gira dentro del estator creando cavidades que avanzan hacia el extremo de descarga en que se define la dirección del fluido. El material del rotor generalmente es de acero y el estator de caucho. Estas propiedades de composición en dichos elementos por su contacto físico generan un acoplamiento de compresión en el fluido. Lóbulo o leva. Opera en forma similar a la de engranes siendo que estas tienen dos, tres o más lóbulos que coinciden uno con el otro y mueven el fluido alrededor de la cavidad formada. Bombas de tubo flexible o peristáltico. El tubo se dirige entre un conjunto de rodillos giratorios adyacentes los cuales son encargados de exprimir el tubo y atrapan el volumen dado entre los rodillos. El fluido se captura de forma completa y los materiales comunes del tubo pueden ser PVC, silicón, sulfuro de polifenilo y otras fórmulas de elastómeros y termoplásticos. Ahora hablaremos de las bombas cinéticas o hidrodinámicas también conocidas como centrífugas. Son aquellas que agregan energía al fluido cuando lo aceleran con la rotación del impulsor y funcionan mediante la fuerza centrífuga. En estas bombas la resistencia es impuesta por el propio peso del fluido y el rozamiento, lo que indica que al aumentar la resistencia disminuye su desplazamiento por lo que no existe una separación entre el puerto de entrada y salida. Como podemos observar en el presente esquema, se muestra el comportamiento del flujo que transportan en las bombas centrífugas y de desplazamiento positivo. En las bombas centrífugas, las bombas centrífugas producen lo que se conoce como amplitud baja pero con un punto de frecuencia más alto, principalmente al flujo que proviene de las puntas del impulsor. Este tipo de descarga se conoce como flujo regular. Las bombas de desplazamiento positivo crean una alta amplitud pero generalmente un tipo de descarga de frecuencia más baja desde la bomba, flujo y presión irregular.